Honduras sigue en emergencia nacional por el COVID-19, hay medidas que se han tomado en todo el territorio nacional para evitar la propagación de este virus, pero los casos se han extendido ya en 11 departamentos, uno de ellos es Comayagua, y allá las autoridades, o mejor dicho, los médicos están muy preocupados porque aparentemente no están siguiendo el decreto, las restricciones que se han tomado. Vamos a establecer un contacto vía FaceTime con el doctor José Antonio Baires, él nos va a hablar sobre esta preocupación que tienen actualmente porque hay casos ya en Ciguatepeque y no se están realizando pruebas rápidas en el lugar. ¿Cómo está doctor? Buenas noches. Buenas noches Cecia, es un placer saludarle, incluso también como paisana acá de nuestra ciudad. Cecia, sí se están replicando pruebas rápidas. El hospital Santa Teresa está realizando pruebas rápidas, desafortunadamente en el departamento de Comayagua, donde han aparecido las pruebas positivas. Otras han sido en Carrizal y otros en Ciguatepeque, una de Carrizal que entiendo ya se está liberando del COVID, y otra persona que es un militar que vino de España, que no llegó a la ciudad y que está en el hospital militar en Tegucigalpa. Pero ahora mismo hay dos resultados pendientes de PCR confirmatorios de COVID-19. Y aquí se ha generado alguna mala información de que el hospital Santa Teresa no practica pruebas rápidas. Y en realidad, el hospital Santa Teresa certifica que sí practica pruebas rápidas desde hace más o menos una semana. Y estamos pendientes de que mañana sábado o el domingo, Cecia, podamos tener resultados confirmatorios de casos positivos de COVID-19, sí o no. Y queremos decirle esto porque se ha creado controversia, porque cuando las autoridades señalan a personas, a familiares de posibilidad de contacto de COVID-19, en estos casos, en uno de ellos, pues no fue aceptado, no fue aceptado. Entendemos el momento difícil que ellos tienen, pero se ha armado alguna controversia con ellos y algunos se han encargado de querernos informar y eso no es justo. Debemos estar unidos para luchar contra una pandemia como COVID-19. ¿Cuántas personas han mandado a evaluación y que están como sospechosas, doctor? Ahorita están dos personas sospechosas. Dos personas están sospechosas ahora sí. Dos están. Estamos esperando PCR. Acabo de hablar con el doctor Quintanilla. El doctor Quintanilla es el jefe de microbiología del Hospital Santa Teresa y se espera que para mañana sábado o bien para el domingo, estemos al pendiente de tener los resultados ya al 100% de seguridad con PCR de polimerasa. ¿Y hay dos casos ya confirmados en Ciguatepeque? Y hay dos casos confirmados, pero uno de ellos es un oficial del batallón de ingenieros que no ingresó a Ciguatepeque, sino que venía de cursos de España, fue detectado en el aeropuerto, le hicieron la prueba y lo colocaron en cuarentena en el hospital militar. Y el otro se está superando. El otro está superándose muy bien, que es del Carrizal, pero nos acaban de confirmar que mejora muy bien, que va con buena evolución. ¿Y se ha reportado alguna muerte por sospechas de COVID en la zona central y aparentemente hubo hasta un velorio? Sí, desafortunadamente se ha reportado una muerte por sospecha, tal y como usted lo dice, por sospecha. Y justamente de esta persona estábamos esperando los resultados del Departamento de Virología de la Capital de la República. Y sí, se desarrolló un velorio donde las autoridades de Tomayagua hicieron llamados a la policía para que llegaran, para disuadirlo, para hacerlos entender de que mientras esperaba el resultado y por lo que ahora se está viviendo, llevaran los protocolos de sepelio en esta época de pandemia. O sea que no se están siguiendo las restricciones en Ciguatepeque. Si hubo un velorio, no están tomando todas las medidas para evitar más contagios. Lastivosamente en algunos no. Hubieron algunas muertes dos días antes y parece que sí se desarrollaron, pero en este caso no se desarrolló, no se realizaron los protocolos. Es más, comentábamos aquí, el mismo expresidente Rafael Hernando Callejas tuvo los protocolos de la pandemia y aquí nos están respetando. Y eso ha creado alguna controversia, principalmente en la familia que dentro del dolor y tal vez algunas personas que se acercaron, manintencionadas, a mal aconsejarlas. Se pusieron en riesgo, pero habrá que esperarse, César, que el resultado que espera el Hospital Santa Teresa en las próximas horas sea negativo. Confiemos en Dios y pidámosle a Dios, oremos en Dios que estos resultados sean negativos. Como médico, ¿cuál es su consejo, especialmente para la población que nos está viendo a esta hora de la noche en Ciguatepeque, que también corre el riesgo de contagiarse con COVID-19? Yo digo que es sencillo, no salgamos de casa y si salimos, hagámoslo puntualmente, lavemos las manos, no nos toquemos la cara, hagamos el esfuerzo juntos. De nada va a servir que usted, que yo hagamos el esfuerzo, si hay un tercero, si hay un cuarto, que es irresponsable. Independientemente de cómo puedan pensar, César, realmente tenemos que ser muy conscientes que esta es una lucha que solo juntos podemos salir. No salgan de casa, no salgan de casa, mantengan el aseo, no se toquen el rostro. Esto es serio, en Estados Unidos están muriendo miles diarios, Nueva York es un caos, los empleos en Estados Unidos ahora tienen un récord de desempleo que está generando. Nosotros tenemos que luchar, pero tenemos que hacerlo juntos. Ojalá y todos tomemos conciencia. Yo le informo y le digo, en el Hospital Santa Teresa se están practicando pruebas rápidas, ellos lo hicieron. En la administración que tienen ahora pudieron comprar las pruebas, están actuando muy bien, pero después vienen personas malintencionadas y quieren romper una cadena de información y quieren confundir a la gente. En un país como el nuestro, que es fácil confundirse y aprovecharse de gente humilde. Me encanta que me des la oportunidad para que esta experiencia que tenemos en Ciguatepeque, de gente que manipula información para hacer daño y no para poder salir adelante de esta crisis, no la vivan en otros municipios, en otros departamentos. Bien, muchas gracias, doctor. Solo para finalizar, doctor, ¿los negocios están cerrados en Ciguatepeque? ¿En esa parte sí se está cumpliendo? Mire, los negocios aquí están cerrados, abiertos, farmacias, supermercados y los bancos. Cecia, no sé si pasa lo mismo en Tegucigalpa, pero aquí la banca no colabora, donde mayor desorden hay aquí en Ciguatepeque es en los bancos. Ellos están trabajando de forma normal, las ferreterías, las que venden en los domésticos, las tiendas, no están trabajando bien. Ellos están trabajando de forma normal, tienen sus utilidades igual o mejor, pero aquí en Ciguatepeque han sido incapaces de poder contratar dos que tres para tener orden en las agencias bancarias. Aquí son los que generan mayor desorden, los supermercados están trabajando con líneas de bioseguridad que debemos aplaudirlas. Pero los bancos son un problema, los mercados tuvieron que cerrarlos porque no tienen conciencia del orden. Esperemos en este tiempo nosotros vayamos madurando y vayamos entendiendo que si tenemos disciplina vamos a terminar antes, de lo contrario no sé cuánto tiempo nos queda. Bueno, ahí está su llamado, doctor. Muchas gracias por atender nuestra comunicación. A usted muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, doctor José Baires. Yo quiero... Yo quiero...